Telmaldana respira con tranquilidad y paz tras haber recibido asilo en los Estados Unidos a principios de esta semana. Así lo explicó a la Voz de América tras recibir la noticia. Sentimiento porque no es fácil desprenderse de los hijos, de la familia, del país al que uno pertenece y del que ha tenido que salir forzado por las circunstancias. No es una decisión que yo haya tomado. Yo estaba en El Salvador cuando la DEA me hace el conocimiento de que se estaba preparando un atentado en mi contra. Aldana, quien tenía aspiraciones presidenciales, aún enfrenta cargos por supuesta malversación de fondos en Guatemala, los cuales son mantenidos por un tribunal de ese país. Estos, según ella, hicieron parte de la evidencia de su petición de asilo. Es evidente que se trata de una persecución política. Ese hecho consta en el expediente donde yo presenté mi solicitud de asilo y constan las 22 denuncias penales que personas a quienes yo le inicié casos en Guatemala presentaron después, obviamente, como venganza en mi contra. Telmaldana indicó que seguirá trabajando contra la corrupción y espera que el caso del excandidato presidencial de Guatemala, Mario Estrada, condenado por narcotráfico en Nueva York, genere detenciones adicionales. Estoy absolutamente segura que hay otros funcionarios, exfuncionarios, personas particulares involucradas y como él prestó colaboración, es un hecho conocido. Sin duda vamos a ir enterándonos más adelante que otras personas de Guatemala estarán involucradas y asumo también que serán extraditadas para juzgarlas en Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.